Estoy mejor de lo que esperaba, a pesar de las circunstancias. Y la gente, donde disfruta más, es viéndote, viendo que te hunde. No, no lo amo, por tanto, lo doy. Después de varios rumores que inundaron todo el internet, Shakira y Piqué confirmaron su separación. Ellos dejaron claro que las últimas veces que los hemos visto juntos, solo estaban ahí por compromiso y por buscar el bienestar de sus hijos en común. A mí me llama el confidencial hace una semana y me dice, esto va a salir. Y van a salir tres días y van a salir audios y van a salir... Por todo el internet ya están circulando unos videos de Piqué, tocando el timbre de su casa para que Shakira le abra. Esto al parecer significa que la cantante colombiana definitivamente le quitó las llaves del hogar que compartían juntos con sus hijos. Muchos medios de comunicación han afirmado que el futbolista le puso el cuerno a la cantante con una joven de 20 años. Que salga lo que quiera, si es que me da igual, no me tengo que esconder de nada. Aquí estamos hablando de una cosa... A lo largo de este tiempo han salido múltiples mujeres asegurando que con ellas el jugador le puso el cuerno a Shakira. Varias personas también afirman que Piqué supuestamente tiene una relación con la madre de su compañero de club, Pablo Gaby. ¿Cuántas f*** en el último mes? ¿En 20, 60? Cuenta las de Bernardo. Pablo es un joven de apenas 17 años de edad que también juega en el Barcelona. Supuestamente Piqué se metió con su mamá, ya que a través de Twitter se escribió lo siguiente. Shakira captó a Gerard Piqué teniendo un romance con otra mujer. Esa mujer resultó ser la madre del joven estrella, del Barcelona Pablo Gaby. Gaby no está al tanto del incidente. Cualquier cosa nos pasa a ti y a mí en el mundo donde Shakira fue engañada. Uy, me la tienes que conseguir, hostia. Me hace una ilusión que te c*** y la tenemos que mantener muy en secreto, tío. Como si todo lo anterior no fuera suficiente, hay otra mujer que realiza contenido para adultos, quien afirma que Piqué le mandaba mensajes algo subidos de tono, pidiéndole medidas de su retaguardia. Ella contó que anteriormente no había dicho nada por respeto a Shakira. Este fin de semana, mediante la agencia de noticias EFE, Shakira y Piqué confirmaron su separación mediante un corto mensaje. Después, Lorena Vásquez, conductora del programa Mamarazzis, dio a conocer cómo es que ellas se enteraron que Piqué ya no estaba viviendo con Shakira y que cómo es que también se enteraron de esa tercera en discordia, que se metió en medio de la relación de la cantante y el futbolista. Desde Barcelona, Lorena le dijo al programa Despierta América lo siguiente. Llevábamos tiempos con rumores incesantes de que la pareja estaba en crisis. Todo comenzó porque descubrimos que Piqué ya no residía en la casa familiar, la que compartió con Shakira y con sus hijos desde hace ya varios meses. Pensamos que era un tema de comodidad de él, tal vez por cuestiones de trabajo. Lorena dio a conocer que ellas se dieron cuenta que la razón por la cual Shakira lo había corrido de su casa era porque ella se enteró de que Piqué tenía una relación extramarital con una joven de Barcelona. Supuestamente, Piqué se frecuentaba demasiado con esta chica, algo que por supuesto no le pareció correcto a Shakira. Según la periodista, Piqué conoció a esta joven en una de sus tantas salidas nocturnas. Se dice que tiene aproximadamente 20 años. Es rubia, camarera de antros y promotora y modelo de eventos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.